A Santiago Maldonado Desapareció Gendarmería Patricia Ulrich Esto es responsable A Santiago Maldonado Fuera Ulrich El Estado es responsable Por la desaparición ¡Calvar! Ni olvido ni perdón Libertad para que uno pones buena El Estado es responsable El Estado es responsable Por la vida Por la comunidad de vida Por la dignidad de nuestra existencia Por la descolonización, despatriarización Libertad al Guadalupe Libertad a Facundo John Wallace ¡No, no, no! Fuera a Venezuela ¡Que se vayan todos!